Hola amigos y amigas del canal, yo soy Tony y hoy hablaremos del pastor alemán enano. Los perros pastores alemanes, enanos o pastor alemán miniatura son la misma raza que el llamado pastor alemán normal. Pero en estos actúa un factor genético que los hace más pequeños, como los humanos sufren enanismo. El mini pastor alemán como se le ha llegado a conocer no es una raza aparte de la ya conocida como pastor alemán. O sea una variedad de la misma que se ha buscado por medio de cruces establecerla como tal. Sino que estos pequeños son víctimas de un factor genético que determina su tamaño. Este factor genético que hace el pastor alemán miniatura, tristemente también lo acompaña con problemas de salud que requieren cuidado. Felizmente en el pastor alemán enano no cambian las muchas cualidades de conducta y leactad que caracterizan a la raza. Cabe señalar que sus características físicas se pueden heredar, por lo que es posible que muchos en plan de tener perros mini busquen crías de un macho enano. Siendo esto lo más evidente se puede comenzar por lo más claro, su tamaño. Mientras que un perro pastor alemán normal tiene como promedio una altura de 62 a 75 centímetros de altura, un pastor alemán miniatura comprende como promedio de 24 a 30 centímetros en su altura. En la raza como tal la de la hembra es más pequeña que el macho. Tiene también un cuerpo musculoso. Aunque no poseen la misma ruptura y agilidad que su contraparte, sus patas cortas tienen una fuerza que para otro animal de su tamaño sería inusual. Cabe destacar que su comportamiento no varía en nada con su contraparte más grande. Son leales, cariñosos, protectores, juguetones y nobles. No es necesario pensar que su animo es un problema que afecta su conducta. Al contrario, los perros que necesitan un poco más de cuidado suelen crear lazos más estrechos y fuertes con sus cuidadores. De tal modo que su conducta, en vez de volverlos un problema, los hace compañeros ideales que cualquier persona desearía tener cerca. Los perros de la raza pastora alemán enano se caracterizan por ser muy mimosos y juguetones, muchas veces demostrando, aunque su tamaño logre engañar, tener las cualidades necesarias para llegar a ser todos como unos líderes de la manada. Por ello, con frecuencia intentarán dominar la casa de los dueños. Por su conducta pacífica no estarán buscando riñas con otros perros más grandes o de su estatura. Por sus dos desfísicas entre las que se encuentra un sentido del alfato muy grande, será muy difícil poder ocultarlo un bocadillo. No importa donde lo ponga, él podrá detectarlo. Al pastor alemán miniatura se les debe mantener una constante rutina de cuidados y chequeo. Como profesionales de la salud canina, pues tristemente por sus problemas genéticos suelen estar afectados con otros males como consecuencia del enanismo. Entre los beneficios que se encuentran al tener como mascota a un pastor alemán enano, están sus increíbles características, que mantiene y con las que se conoce a esta raza. Y eso es todo amigos y amigas del canal. Espero te guste y recuerda suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Gracias.